En su cuenta de Twitter, el magnate le dio más crédito a Julian Assange, que es el creador de los Wikileaks, que a los órganos de inteligencia de este país, como son por ejemplo la CIA o el FBI, en el escándalo de los ciberataques por parte de los rusos. El mensaje cita la declaración de Assange de que los rusos no le dieron la información y que hasta un niño de 14 años pudo hackear la computadora de John Pedesta, que en aquel momento era el jefe de la campaña de Hillary Clinton. En un tweet posterior, también Trump se declaró extrañado porque la reunión de inteligencia para informarle sobre el hackeo ruso había sido postergada hasta el próximo viernes y sugirió que quizás estaban necesitando más tiempo para construir el caso. Pero fuentes de inteligencia le contestaron negando que este miércoles se había hecho un retraso y afirmaron que el encuentro siempre había estado previsto para el final de esta semana, para el viernes. Pero el respaldo de Trump a Julian Assange se contradice con las posiciones del magnate en el 2010, cuando durante una entrevista con la cadena de noticias Fox declaró que Wikileaks era una desgracia para el país y que quienes actuaban desde este sitio merecían la pena de muerte por revelar documentos clasificados que ponían en peligro la seguridad.